Sigue la impunidad, dos puntos, cabos sueltos de los sobornos de Aval y Bebrecht por Ana León para la silla vacía. Siete años después de que se destapó el caso en corrupción de Bebrecht y el grupo Aval por la construcción de la Ruta del Sol, sigue habiendo grandes cabos sueltos. La investigación volvió a avanzar luego de haber dormido durante la mayoría del periodo de Francisco Barbosa en la barbería. Por un lado, el acuerdo del grupo Aval con la justicia de Estados Unidos, con el que reconoció por primera vez su responsabilidad institucional en prácticas corruptas y a cambio pagó una millonaria multa para proteger a sus cabezas. Por otro lado, ayer la Fiscalía anunció la imputación de otros 33 funcionarios de la ANI involucrados en el caso de la corrupta Odebrecht en Colombia y confirmó que en la campaña de Juan Manuel Santos, o aportes irregulares por 3.540 millones de pesos, rastreados a través de inteligencia financiera. Aunque en agosto de 2021 la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la encargada de investigar y acusar penalmente a los presidentes, votó mayoritariamente para archivar las investigaciones contra Santos, el soborno que aceptó Corte Colombiano en Estados Unidos y otros tres hechos apuntan a que la financiación ilegal de la campaña sigue sin resolverse. El fiscal Gabriel Jaime lo explicó hoy en medios así, Odebrecht aportó a las dos campañas, la diferencia es que el doctor Zuluaga no es apurado, diciendo entre líneas por qué en el caso de la campaña de Juan Manuel Santos la investigación no avanzaba. La confirmación de la fiscalía llega luego de que se conociera la coima de 3.4 millones de dólares que Corte Colombiana admitió en Estados Unidos haber pagado a un alto funcionario en marzo de 2014, tal y como reveló María Jimena Duzán. Según el documento, la Comisión de Valores de Estados Unidos fue plata pagada entre 2014 y 2015 para financiar campañas, lo cual apunta a la financiación irregular de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos y posiblemente en las elecciones de 2015. Estos son los cuatro grandes cabos sueltos del caso. Primero, Corfe Colombiana y el alto funcionario número 3. Corfe Colombiana le aceptó al gobierno de Estados Unidos que conocía y participó en los sobornos que Odebrecht hizo en Colombia entre 2014 y 2015 por la suma de 28 millones de dólares para acceder a ventajas de contratación e impuestos de manera irregular. Según la confesión, la plata de las coimas se repartió así. Odebrecht pagó directamente 4 millones de dólares en 2014. La concesionaria Ruta del Sol 2 pagó 13,2 millones de dólares entre 2014 y 2015 y la constructora Ruta del Sol 2 y otros 10,9 millones de dólares también entre 2014 y 2016. Corfe Colombiana, filial del Grupo Aval, aceptó que esa plata se pagó a funcionarios del gobierno colombiano, incluyendo al Colombian Oficial 3, un alto funcionario que hizo parte del gobierno entre o alrededor de 2010 y 2018, según el acuerdo de enjuiciamiento del Departamento de Justicia bajo el que acuerda suspender, a cambio de colaboración la investigación penal a la compañía en Estados Unidos. En el acuerdo de Corfe Colombiana con Estados Unidos dice que en marzo de 2014, es decir, a puertas de la contienda presidencial, un alto ejecutivo de Odebrecht acordó directamente con ese alto funcionario 3 el pago de coimas para que la concesionaria Ruta del Sol 2 se quedara con la adición Ocaña Gamarra sin licitación. Corfe Colombiana dice que, una vez acordado, 3,4 millones de dólares se giraron en beneficio del alto funcionario 3, a través de terceras empresas. Es decir, el modus operandi de blanquear la plata en las coimas a través de contratos simultáneos, práctica que detectó y reveló el fallecido controller Jorge Pizano. Desde que el ex senador y lobbyista de Odebrecht, Otobula, prendió el ventilador en 2017, se sabía que hubo coimas para que congresistas hicieran lobby ante el gobierno en favor de la concesionaria, pero no había certeza de que Odebrecht y el grupo Aval también hubieran pactado otra jugosa tajada directamente con un alto funcionario del gobierno. Hay varios funcionarios de la era Santos con investigaciones abiertas por este caso de megacorrupción y otros mencionados por testigos clase. Uno en particular, la ex ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, fue imputada en julio pasado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Según la fiscalía, ella valoró dos de los otros CIS del contrato de adición Ocaya Gamara. Llegó al gobierno de Santos en 2011 como directora del Fondo de Adaptación. En 2012 se convirtió en ministra de Transporte y en agosto de 2014 pasó a dirigir el Ministerio de Comercio. Salió al gobierno en 2016, hoy está en Estados Unidos. Su paso por el alto gobierno coincide con las fechas y actuaciones que confesó Cofre Colombiana en Estados Unidos. Sin embargo, no es la única con poder e incidencia durante todo el gobierno y en temas relacionados con Odebrecht. Un funcionario y un abogado que conocen por dentro las declaraciones de varios de los imputados por el caso de corrección coincidieron en que esa coima de la que no había rastro debía venir de un círculo mucho más cercano en presidencia y las esperas del poder. Segundo, los posibles ventiladores San Miguel y Esteban Moreno. El modus operandi que Corp y Colombiana aceptó en Estados Unidos firmar contratos con varias empresas que nunca se ejecutaron para recoger la plata de las coimas, tiene una investigación penal en curso muy mediática y aún pendiente. Las de Andrés San Miguel, Esteban Moreno y su socio David Portilla. Andrés San Miguel era el dueño de Gistic Soluciones, una empresa que firmó un contrato por 4.000 millones de pesos con la concesión de Odebrecht. En 2018, San Miguel confesó en la Fiscalía que ese contrato nunca se ejecutó, pero que sí recibió la plata a su cuenta, justo a puertas de la campaña reeleccionista. Según él, la sacó del banco y entregó un efectivo a Esteban Moreno, que trabajaba con el Partido Liberal y su socio David Portilla. En su declaración dijo que Esteban Moreno, quien en ese momento era el gerente de la campaña legislativa de los liberales, designado por Simón Davidia, le había dicho que esa plata era para la campaña de reelección. Moreno y San Miguel fueron imputados en junio y agosto de 2021, pero su juicio sigue al mismo paso lento que su imputación. Apenas están en audiencia preparatoria, es decir, todas las partes siguen solicitando pruebas. Y aunque la Fiscalía le ofreció un principio de oportunidad a David Portilla, la colaboración nunca se contentó y también está en juicio. La expectativa de esa investigación está en la conversación que se filtró Esteban Moreno y San Miguel, en la que el primero decía, yo puedo ir y peinarme en la entrada de la Fiscalía, por mi abogán los Gaviria, y si a mí me tocan una muela, se incendia el país. En otra controversia, Moreno hace ejercicio de su futurología bajo el presupuesto de que la campaña reeleccionista se voló los topes de gastos y dice que podrían resultar implicados tanto Santos como Germán Vargas Lleras. En 2018 era candidato presidencial y el entonces Fiscal Néstor Humberto Martínez. El escenario catastrófico en que los cojan y los llamen a todos y se incendia el país, pero marica, le digo una cosa, tumban al presidente, tumban al fiscal, se cae la candidatura de Vargas, el establecimiento del país, dice. Tercero, las nuevas imputaciones contra Andrade y funcionarios ANI. Ayer la Fiscalía anunció 33 nuevas imputaciones a funcionarios de rasgos medios de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y una más contra el exdirector de la entera, Luis Fernando Andrade, como presunto coautor de delito de interés debido en la celebración de contratos. Según la Fiscalía, Andrade y sus funcionarios hicieron seis modificaciones irregulares al contrato de concesión de la Ruta del Sol 2, que favorecieron a la concesionaria. Además, Andrade ya está en juicio por irregularidades en la contratación de la Ruta del Sol 3, otra de las concesiones de la vía a la costa. Según el fiscal, la contratista beneficiada, Yuma, habría pagado 800 millones de pesos en coimas. Según el ente investigador, esa plata habría llegado a la campaña de reelección de Santos. Lo que resulte de esos procesos judiciales podría ir más allá de Andrade. Si un juez lo encuentra culpable, Andrade podría acordar colaboración con la Fiscalía para reducir su condena, como han hecho otros testigos de Debrecht que ya han sido testigos en su caso. 4. Las revelaciones del Ñoño Elías de 2021 En febrero de 2021, el ex senador Bernardo Ñoño Elías, uno de los condenados por el escándalo de Odebrecht, fue testigo de la Fiscalía en el juicio contra el exgerente de la ANIS de Santos, Luis Fernando Andrade. En ese momento, Elías aseguró que en 2014, el Humberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, le había contado que se había reunido con Santos y habían acordado reforzar la campaña en segunda vuelta. Según Elías, su conversación con Martorelli Peacin, a lo cual él, Martorelli, me dijo, no te preocupes amigo, que yo ya tuve una reunión con el presidente Santos acá. La empresa tuvo una reunión con el jefe de campaña y tuvo una reunión con el mismo Roberto Prieto, y vamos a reforzar, porque ya habían ayudado, para que no perdamos la segunda vuelta, dijo Elías. Elías también dijo que Roberto Prieto, el gerente de la campaña de Santos, también condenado por un hecho de corrupción similar al de Odebrecht, de coimas para ganar contratos de infraestructura, le había pedido plata para financiar la campaña. Según él, le envió 800 millones de pesos en efectivo provenientes de los contratos ficticios de Odebrecht. Bonus. El caso de Javier Torres, que se archivó. También hubo una indagación muy sonada, que duró cerca de cinco años pendiente de imputación, y a principios de este año se supo que sorpresivamente resultó archivada. Se trata de Javier Torres, uno de los megacontratistas de la alcaldía de Barranquilla durante el periodo de Alex Charles, quien a su vez fue clave para conseguir los votos de la reelección de Santos en el Caribe, sobre todo en el Atlántico, campaña por la que corrió plata en efectivo por debajo de la mesa. La Fiscalía iba a imputar a Torres porque su empresa, Consorcio Torrosa, firmó otro de los contratos chimbos con Odebrecht, por 9.400 millones de pesos. En 2021, la silla supo que Torres estaba en conversaciones extraoficiales con la Fiscalía para un acuerdo de colaboración. Sin embargo, finalmente su imputación solo se echó para atrás y su caso se cerró. Ese era un cabo suelto que pudo haber mostrado plata de Odebrecht sin financiación irregular de las elecciones locales de 2015, otro alcance en los sobornos que también existió, según el ex senador Bernardo Ñoño Lías, pero del que se sabe poco. Nota al editor, la publicación original afirmó que Cecilia Álvarez dirigió el Fondo de Adaptación desde 2010 y que pidió a los otros sí de la adición Ocayao-McDamara, lo cual no es cierto. Precisamos que llegó a la entidad en 2011 y que según el boletín de imputación de la Fiscalía, ella valoró la celebración de los dos otros sí.